Hermes, Mola Janaranda cuando la primera de nosotras dio con la verdad sobre el agnomento de Robert T. Brouni que a la final era un nombre registrado con derecho de autor copyright pues hubo automáticamente una gran inquietud inquietud que estaba basada en la experiencia de comprender que el jefe de la comarca engañaba una y otra vez sistemáticamente y de forma premeditada para así poder conseguir su plan externo y su plan oculto esta inquietud estaba en la invocación de en el nombre de Hermes, Mola Janaranda si el Mola Janaranda era falso ¿por qué se le había agregado de primero el Hermes? ¿por qué necesitaron hacer dicho binomio? y ya siendo corroborada la premisa del dios del copyright pues, evidentemente sabíamos que el Hermes estaba allí con un propósito específico pero éramos en ese entonces inocentes del por qué en mi caso, yo sentí que como todo en la Hermetic Society los símbolos tenían un propósito detrás del propósito y sospeche que algo de eso tenía que ver con la imagen de Hermes saliendo del dios Atún simplemente investiguemos algunos aspectos interesantes sobre Hermes que podrían darle sentido a dicha invocación manufacturada debes concientizar que cuando estudias a Zeus o Hermes o algún otro dios griego pues no lo puedes ver con ojos del ontropomórfico sino, como cualidad humana o de la naturaleza en relación a algo en la mitología griega, Hermes es el dios olímpico, mensajero de las fronteras y los viajeros que las cruzan del ingenio del comercio en general, de la astucia, de los ladrones y los mentirosos y el que guía las almas al inframundo, al Hades en la posterior mitología romana era denominado como Mercurio hijo de Zeus y la playa de Maya el dios olímpico del ingenio de la astucia de los ladrones y mentirosos interesante como los heraldos y mensajeros solían ser hombres prudentes y circunspectos Hermes era también el dios de la prudencia y la habilidad en todas las relaciones de intercambio social estas cualidades estaban combinadas con otras parecidas tales como la astucia, tanto en las palabras como en las acciones e incluso el fraude, el perjurio y la inclinación al robo por lo que se le asocia al arquetipo del tríxter es el dios del engaño, de lo incierto, de lo que pasa de un sitio a otro por lo cual también conducía las almas de los muertos a la otra vida los actos de este tipo eran cometidos por Hermes siempre con cierta habilidad destreza e incluso elegancia según el prominente folclorista Meletinsky Hermes es un tramposo edificado concedía los poderes que él mismo poseía a los mortales y héroes, que gozaban de su favor, así como a todos los que tenía bajo su especial protección eran llamados hijos suyos astucia en las palabras y acciones el fraude el perjuicio un dios del engaño y de lo incierto daba protección a los mortales y, a sus héroes, los llamaba sus hijos ¿sus hijos? ¿en serio? ¿pero en qué otra leyenda vemos esto mismo? originalmente, Hermes era representado como un dios fálico, viejo y barbudo pero en el siglo VI AC este Hermes tradicional fue reimaginado como un joven atlético estatuas de este nuevo tipo de Hermes se erigieron en los estadios y gimnasios de toda Grecia lo que te hemos colocado y lo que te colocaremos a continuación seguramente tiene relación, con el porqué la mejor biografía escrita por Matt Marible, sobre Robert T. Browne, justamente fue nombrada como el Hermes de Harlem posiblemente el capto, lo del engaño continuemos con más sobre Hermes en el relato, su hermano Polo lo denomina príncipe de los ladrones, añadiendo dos adjetivos embustero y maquinador de engaños la velocidad con la que aprende Hermes lo convierte también en el dios de la inteligencia, pero no de la inteligencia como sabiduría en el sentido estricto, sino como astucia, habilidad, inteligencia práctica encontramos en Hermes al dios de la oratoria y de la adivinación, la divinidad del logos, entendido como la palabra que experimentamos en nuestro interior para Heráclito, Hermes es un intérprete de todo lo que se piensa en el alma a Hermes se le ofrecen las últimas libaciones al ir a dormir, porque el sueño supone el fin del quehacer de toda palabra bajo las denominaciones de odios, dios de los caminos, y egimenoso ajetor, líder, guía, es el dios del camino y protector de todos los que pasan por él ya sea de forma abierta para asuntos legítimos, o de manera más escondida para propósitos cínicos al igual que de la fortuna inesperada, también era el dios de la suerte y de la dicha venida del cielo los golpes de suerte de cualquier tipo se encuentran entre sus dones Hermes es el dios de la ganancia inesperada, de la fortuna sea una obtenida de forma honesta y por eso es dios de los comerciantes, mercaderes, timadores y ladrones bandolirismo y robo de ganado eran formas bastante respetables de hacer fortuna en tiempos remotos y así queda reflejado en los ya citados textos sobre el robo del ganado de Apolo sus habilidades delictivas se transmitieron a uno de sus descendientes autólico, que no sólo era aficionado al robo sino que además, fruto de la herencia de su divino padre era capaz de transformar aquello que hurtaba con el fin de ocultar su culpa Hermes ya es objeto de culto en el mundo micénico, donde al igual que otros dioses recibe ofrendas en la región de Arcadia, en la península del Peloponeso, sobre todo en la ciudad de Feneo, cercana al monte Sileni donde relata la tradición que nació Hermes, se sitúa la leyenda de la matanza de Mirtilo a manos de Pelope que está en el origen del culto al dios Hermenéutica proviene de la expresión griega hermeneseousine, que significa interpretar Se considera que el término deriva del dios griego Hermes, cuyas atribuciones, como hemos podido observar están relacionadas con el origen del lenguaje, el logos, y de la escritura por lo que al dios se le consideraba patrono de la comunicación y entendimiento humano Si según la leyenda, el jefe de la comarca es hijo de Robert de Brouni, entonces veamos a Ñijo de Hermes, Autólico, según la leyenda Autólico era un maestro del robo del hurto y así se dice que todo lo que con sus manos cogía todo invisible lo hacía Efectivamente había recibido de su padre Hermes, la habilidad del transformar y desfigurar todo lo que robaba, para así hacerlo irreconocible a sus dueños Mercurio concedió a Autólico el don de ser un ladrón tan habilidoso que jamás habría de ser capturado Así era capaz de cambiar cualquier cosa que robase, del blanco al negro, o del negro al blanco De un animal sin cuernos a uno con cuernos y de un animal cornudo a uno sin ellos Atendiendo las fuentes, podemos ver cómo los autores utilizan las figuras divinas para explicar la realidad que los rodea Así, refuerzan la concepción de que las divinidades eran objetos de adoración por las atribuciones y prerrogativas que se le otorgaban En nuestro caso concreto, a Hermes se le atribuyen numeras esferas de influencias que se harán tangibles en numerosos aspectos religiosos o filosóficos o latamente culturales, como es el caso de la hermenéutica A modo de conclusión genérica abarcando todo el cuerpo del trabajo, podemos observar cómo Hermes barra Mercurio barra Hermes Trismegisto es una deidad compleja con una gran cantidad de atribuciones, del cual derivan innumerables reflejos culturales. En una enrevesada red mitológica que se forma al confluir de diferentes tradiciones culturales, la línea temporal de nuestro trabajo llega hasta la fantasía y ciencia ficción contemporáneas. Por tanto, nuestra divinidad es un claro ejemplo de cómo un mito antiguo puede moldearse para sobrevivir al paso del tiempo y dar respuesta a las necesidades de la cultura que, en un determinado momento, requiera de él. Pese a esta investigación, donde claramente uno podría observar la auténtica burla oculta, de colocar a Hermes en una invocación, donde claramente está demostrando el engaño hacia el agnomento con copyright, pues aún no estábamos conformes con eso. Había un mal sabor en los labios, que no permitía por completo el aceptar, el 100%, de esta tomadura de cabello tan evidente. Aunque dos de nosotras dio el tema por cerrado, pues yo creía aún que el misterio residía en la estatuilla de Hermes saliendo de la boca del dios Salatón. Que por cierto, dicho dios solo duró 18 años en Egipto, fue Akenatón quien lo colocó en un altar para adoración, intentando quitarle el trono al dios Amun. Luego que Akenatón muriera pues, Atón fue reemplazado de nuevo por el poderoso dios egipcio Amun. El tema de Hermes fue dejado a un lado, en el famoso bolsillo, hasta que de repente, sin previo aviso, nos llevamos la gran sorpresa de nuestras vidas. Dicha sorpresa vino de un comentario nada más y nada menos que de un personaje del clero, estando reunido con un grupo de personas. Este comentario fue tan osado y descabellado, que no paramos de reír, por lo menos por una semana entera. Nos habían hecho llegar a Niervana sin tener que pasar por el privilegio de la conversión a las nómadas del universo. Dicho caballero dijo lo siguiente. Que él, no sabía el por qué, en épocas pasadas, siempre la gente decía que todo lo que Robert T. Browne había escrito y dicho, era una copia ya corroborada, en múltiples publicaciones y autores. Y añadió lo siguiente. ¿Acaso esa gente no sabe que Robert T. Browne es Hermes, y ya que Hermes es, la palabra, pues automáticamente toda palabra pronunciada o escrita le pertenecen? Que aquellos que han dicho escrito algo antes, pues lo que han hecho es repetir lo que Robert T. Browne como dios de la palabra y el verbo representa. Bingo. O sea, el clero sabía. Lógicamente, que tarde o temprano se sabría sobre las verdades de Robert T. Browne, y se adelantó a dicho acontecimiento, nombrando a Robert T. Browne, como el creador de la palabra universal. Robert T. Browne el dios cósmico, creador de toda la palabra mundial y por por siguiente de todos los idiomas que han existido pues, necesitaba de un traductor, cuando visito Dominicana, y de las pocas veces que fue visitado a Nueva York, ya que no sabía realmente nada de español. ¿De qué me estás hablando? ¿En serio? La tomadura de pelo, más infantil jamás desarrollada. ¿Qué nivel de discernimiento y madurez tenemos en la SH como para poder aceptar este tipo de cosas? Fíjate el comentario de que, la gente en el pasado siempre ha dicho. Eso claramente te hace comprender que la mentira y el engaño han sido descubiertos por muchos, y que en tiempos pasados todo se resolvía, o personalmente o por medios de correos electrónicos, y así nadie se enteraba de dichos conflictos. Y siempre la idea ha sido desprestigiar a quien asume una posición, diciéndole siniestro y demás calificativos, para que tú tengas temor de hacer cartel para corroborar el porqué. ¿Acaso no recuerdas que al mismo Edgar Knedleer, quien estuvo treinta años junto a Robert T. Brouni, y que era llamado el sacerdote de los Richis por el mismo Brouni, fue eliminado y borrado? De igual forma al primer presidente de la SH don Rafael Vázquez, al que Robert T. Brouni llamaba públicamente la corona de la SH o un buque de flores para la jerarquía, fue borrado igual todo registro. Pregúntate con sinceridad y sin fanatismo, cuánta gente, durante tantos años y años, o décadas tras décadas han invocado a Hermes, mola janaranda con la mayor de sus devociones, y resulta que todo era una construcción diseñada, por el jefe de la comarca, para tener control sobre nosotras. ¿Cuánta gente ha fallecido como miembro, sin nunca haber podido tener a la mano, la posibilidad de descubrir esta terrible verdad? ¿Acaso sabes tú, cuántas miles y miles de personas, están en movimientos religiosos como el tuyo, en este momento, y gracias a la creación de su líder, creen ellos que definitivamente son los escogidos por un ser superior para un propósito cósmico? ¿Tú crees que un esoterista, ocultista, alquimista, cabalista etcétera, bien documentado, sería capaz de no darse cuenta de este simple engaño? ¿Cuánto hubiera deseado yo, que desde la misma época de Donald Fonseca, yo hubiera podido tener la posibilidad instantánea de corroborar todo lo que se me decía? Créeme te vas a sorprender de toda la información que falta por llegar y por medio de otras personas. El próximo vídeo será una aclaratoria en relación a algunas cosas sobre este canal.